Hola, bueno, quería mandar un fuerte abrazo a todo el pueblo leproso en sus 110 años de vida. La verdad que para mí es un orgullo haber vestido esta camiseta, haber defendido esos colores durante tanto tiempo como lo hice. Bueno, tengo muchas anécdotas, muchos momentos vividos que la verdad que se van a quedar siempre en mi corazón porque empezando desde la pensión hice muchos amigos, muchos viajes y obviamente el campeonato de 2004 que es una de las alegrías más grandes de mi carrera, la verdad que es algo impagable. Bueno, quería estar en este momento, mandarles un abrazo muy grande a todos, que disfruten de la fiesta y nos vemos pronto, un abrazo. Hola amigos del Newt All Boys, soy Enrique Cerezo, presidente del Cruz Atlético de Madrid. En mi nombre y entre todos los que formamos la gran familia del Atlético de Madrid, quiero felicitarlos por vuestro 110 aniversario. Nosotros también cumplimos en mayo 110 años de historia y lo quisimos compartir con todos vosotros. Ahora, en vuestras filas, juega uno de los futbolistas más queridos por la entidad, como es Masi Rodríguez. Masi, felicidades, que tengas todos los exitos deportivos que has tenido en el Atlético de Madrid y un gran futuro. Por todo ello, desde Madrid quiero enviarles mi más sincera felicitación, deseándoles un gran futuro lleno de éxitos deportivos. Bueno, a toda la gente de Newt All Boys, felicitaros por vuestros 110 años, por vuestro cumpleaños, que sigan los éxitos y que sigáis tan bien como siempre. Un abrazo. Salud, Newt All Boys, felices 110 años. Desde la distancia, un abrazo enorme a todo el pueblo leproso. Hasta la próxima.